¿Qué tal mis amigos gambeteros, gambeteras? Bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar quiero desearte un bendecido y próspero año, que este año sea para ti, que crezcas y tengas todo en abundancia. Y pues en este video quiero enseñarte algo bien, bien importante que les va a ayudar muchísimo a los defensas centrales. En este video vas a aprender las características, cómo debes jugar tácticamente siendo un defensa central y muchos otros tips que te voy a indicar en el video. Dicho eso, comencemos. Bueno, primeramente vamos a conocer el biotipo o cuáles son las características de un defensa central, tanto físicamente. Bueno, un defensa central por lo general, o lo normalmente que se necesita un defensa central, es de tener una altura de 1.85. También debe ser corpulento y también debe saber saltar. ¿Esto para qué? Pero, antes de seguir, esto no es específicamente necesario, pero sí son características que debe tener un defensa. Si tú eres un defensa central que tienes menos de 1.85 y no eres corpulento, eres delgado y sabes defender bien, pues hazlo. Pero las especificaciones que te doy son las que se requiere un defensa central. Entonces, como te digo, debe tener 1.85, debe ser corpulento, o sea, ancho, y debe saber saltar. ¿Esto para qué te va a servir? Esto te va a servir mucho cuando saltes a cabecear. Normalmente en el área debes saltar a cabecear. Esto es seguido en casi la mayoría de partidos. Debes saltar a cabecear, debes ganar en peso y sobre todo cuando alguien se te quiere llevar, ganar en peso físicamente. Entonces, por eso, un defensa debe ser de esas características. Claro que yo he jugado de defensa y también hay que saber cómo meter el cuerpo, aunque sea una persona corpulenta, al que le estás defendiendo, al atacante. Pero en sí, las características que te doy son esas específicamente. Si tú no tienes, pues puedes jugar de defensa tranquilamente, pero debes captar que si no tienes la altura necesaria para llegar a saltar una cabeza y ganar en cabezazo, debes aprender a saltar más alto. Y en el aire, saber mover el cuerpo para poder ganar la posición al delantero. Entonces, esas son las especificaciones que te doy o el biotipo que debe tener un defensa. Ahora, en la cancha, ¿cómo debe jugar? En la cancha vamos a ver aquí en el tablero cómo debe jugar el defensa central. Pongamos que este es, vamos a ordenar una alineación de 4-2. Los dos centrales, los dos centrales que son estos, estos son los laterales, los volantes, como puedes ver, ahí están. Listo. Listo. Y los dos delanteros. Se acabó. Ese es 4-4-2. Entonces, vamos a coger, por ejemplo, una característica de los dos delanteros. Supongamos que está atacando con dos delanteros. Primeramente, lo que debes saber es que si tú vas a comenzar a salir, ahora normalmente salen los equipos, salen desde la defensa jugando. Y tienen la posibilidad de entrar en el área, como puedes ver. Entonces, si es que el balón, por ejemplo, ya saca la caridad a ti, y como defensa, lo que debes hacer, tú buscar, ya sea que esté descubierto el lateral de tu posición, o sea, si es que tú eres derecho, defensa derecho, defensa central derecho, debes saber que debes buscarlo al lateral derecho. Si es que no está el lateral derecho, si es que hay un extremo del otro equipo que le está cubriendo, debes buscar al 5, al medio, que debe estar por aquí, como puedes ver. Normalmente, los puntas saben presionar al otro defensa, o al 5. Entonces, uno de los dos 5 debe estar abierto, en cualquier posición. Puede estar aquí, aquí, tú debes buscar a uno de los dos. Debes buscarlo. Si es que ves que acá, este delay, acá van a estarle presionando a este, por acá va a estar el otro defensa, entonces la presión, como puedes ver, es así. Poniendo que la alineación del otro equipo sea 4-4-2, como la tuya. Listo, ahí estamos, 4-4-2, por ejemplo, así. Entonces, este se va a adelantar un poquito, este se va a quedar ahí, a presionar. Entonces, tú tienes que ver a quién puedes tocar. Tocar a este, tocar a este, o tocar a este de acá. A este defensa también puedes tocarle, siempre y cuando, este, como voz de defensa central, debe moverse, abrirse, lo más que pueda, para que le toque. Entonces, este normalmente va a ir a cubrir a este, si es que le cubre. A veces lo deja y se queda ahí, le tocas a este. Al momento de tocar tú aquí, ya se abren las posiciones. Este llega a cubrir aquí, y este te puede regresar el balón, y tú puedes tocarle al medio. Simple. Esas son las posiciones. Entonces, tú como 5, tú como defensa central, siempre debes buscarle. Sea a lateral, a lateral derecho o a lateral izquierdo, dependiendo de tu posición. Y al 5. Si es que no puedes tocar ahí, lo único que te toca hacer es rechazar arriba, y si es posible, recto, o acá a la banda donde no hay nadie. O sea, a esta posición de aquí. Debes buscarle. Para que este corra, o este volante de aquí corra. En el caso de que, también puedes darle el pase al volante. Siempre que, ahí te toca dar un pase alto, o un pase entre líneas, que puede ser cruzado de esta manera. Si es que tú tienes el balón, puedes cruzarle de esta manera, así, a este volante. Eso sí, o también, si es que te da tiempo, si es que solo, por ejemplo, si es que el equipo, el otro equipo es con un solo delantero, este delantero debe estar cubriendo por aquí. Tú puedes dar un cambio de lado, porque normalmente los jugadores, estos jugadores se comienzan a despejar, puedes darle un cambio de lado alto, hasta acá. Siempre sales jugando, tocando, ya. Ahora, ese es en el caso de que salgas tocando. En el caso de que salgas tocando, siempre busca al lateral de tu lado, y al cinco de tu lado, porque siempre va a haber dos cincos. Busca uno de los dos, que esté abierto. O al defensa, tu compañero, que también esté abierto. Esa es la posición. Ahora, en el caso de que el arquero, en el caso de que el arquero quiera sacar a un lateral, por ejemplo, le dé el pase a un lateral, a un lateral izquierdo, por ejemplo, le da, el arquero le da el pase este de aquí. Entonces, ¿tú qué debes hacer ahí? Tú debes retroceder un poco para esperar el pase del lateral izquierdo, porque el delantero te va a venir a presionar. Entonces, tú tienes que esperar aquí, para que le des chance de que el cinco se venga hasta acá. Entonces, este va a venir así, y tú le da el pase al cinco. Tú tienes que moverte de esa forma para evitar que no te vengan a quitar la bola, y que se abra un jugador más. Entonces, debes abrir, llevar gente. Entonces, como puedes ver, el defensa central tiene mucho que ver, aquí, en este caso. Porque se va a abrir para que venga el otro defensa, y tú, y el lateral izquierdo tiene chance de tocar. Tocar al cinco, el lateral izquierdo o derecho, dependiendo de donde estés. Eso es en el caso de ponerse a salir jugando. Ahora, si es que, por ejemplo, tiene el balón un cinco, entonces, tú tienes que tratar de abrirte, o de hacerte para atrás, para que el cinco pueda retrocederse. Porque estos delanteros le van a estar presionando ahí, hasta los medios. Si los medios le presionan ahí, y delantero, debes, de ley, buscar, abrirte para que este lateral, los laterales también puedan abrirse, y tocarle ahí. La presión, todo dependerá de la presión del otro equipo. Pero si un cinco está buscando el balón, y está por aquí la bola, de ley, tiene que va a regresar. Es posible, en la mayoría de los casos, que regrese, y tú ya puedes salir tocando. Bueno, como ahora ya se sale tocando desde el área, no hay ningún problema. Ahora, tú como, eso en las dos posiciones es lo mismo. Si tú sales jugando desde acá, tienes que buscar al lateral izquierdo, y al medio, cinco que está en tu lado. Sí, también puedes dar un pase entre líneas al volante izquierdo, o al volante derecho, dar un pelotazo del cambio de lado. Todo dependerá, tienes que ver, normalmente el defensa central tiene que tener una panorámica, y tratar de abrirse para abastecer. Pases desde el largo, o a los medios, o a los costados. Es lo que debe hacer un defensa central. Ahora, en el caso de que vayas a defender, o sea, en el caso de que salga desde acá el balón, y por ejemplo, el arquero, se mueve así el equipo, ¿no es cierto? Está ahí, los volantes, todo ahí, los delanteros aquí. Por ejemplo, hasta ahí van a estar parados, posicionados, los jugadores, los jugadores. Entonces, suponiendo que el jugador salga, el equipo salga tocando desde acá, desde aquí. Salga tocando con el balón, vamos a poner el balón de aquí. Tú tienes que siempre ir acompañado del delantero, acompañarle del delantero, y siempre estarle, como te digo, haciéndole sentir que está cerca de él. Le vas presionando, le vas tocando, le vas pulsando para que vea que esté él ahí. Porque cualquier rato llega un pase de acá, y él va a saber que estás ahí. Entonces, le haces una pequeña presión para que veas. Ahora, si es que hay dos delanteros, cada defensa central coge su delantero. Pero si es que solo hay uno, tienen que turnarse aquí, dependiendo el lado por donde vayan a venir. Porque el defensa va a tender, si es que se vienen por acá, el delantero va a tender irse a este lado de acá, entonces tú debes estar presionando ahí. O puede irse por el medio, entonces este de acá debe estar presionando. Aunque no es factible, tú tienes que regresarte acá, esta defensa debe irse acá, y estar siempre que se vayan por acá. Si se van por acá, el delantero va a ir por aquí o por el medio. Entonces, esta defensa, si tú eres un defensa central izquierdo, debes moverte por aquí. Estable presionando, pulsando para que siente. Ahora, si el arquero tiende a sacar desde aquí, y pelota alta, tú debes ponerte siempre, si eres defensa derecho y vas a sacar desde el lado izquierdo del arquero, por ejemplo de aquí, tú debes ponerte al recto del balón. ¿Por qué? Y un poquito más atrás, ahí. ¿Por qué? Porque este se va a venir acá. Porque tú tienes chance de moverte, porque estás recto del balón, por ejemplo, en el centro acá, tú tienes chance de venir a cortar acá, porque estos dos se van a ir ahí. Si vas a sacar acá, tú tienes chance, tienes que estar al recto del balón, si eres un defensa izquierdo. Entonces, lo que vas a hacer es que, si le saca acá el centro, tú tienes chance de moverte con esto. O si es que son dos delanteros igual, pero tienes la posibilidad de moverte. Ahora, en el caso, te pongo un ejemplo, que tú estás ahí, y tú estás por aquí, entonces este, el pase puede venir así, y ya gana puntos. Ya gana distancia, velocidad del delantero, y te puede dejar guatado. Por eso, siempre tú, al momento de que saque un saque largo del arquero desde el área, debes ponerte al recto del balón. Los demás, si es que, dependiendo del lado del defensa, si es izquierdo o derecho. Si es que estás sacando desde acá del arquero, te pones el defensa derecho, debe estar recto del balón, los demás bien pueden moverse. Igual este de acá, siempre anticipando. Ahora, ¿cómo debes defender? Este punto es claro. Aquí, cuando defiendas y presiones a un delantero, por ejemplo, están los dos delanteros ahí. Cuando defiendas y presiones a un delantero, como te dije, debes estar tocando para que sienta, y aparte de eso, cuando llegue una bola de palpelota, nunca te pongas ni atrás ni adelante. Tienes que ponerte a un lado. O si te pones atrás, y al momento de que tocan, trata de ponerte adelante, al lado de él, rápido, para meter el pie y ganar, que no llegue el balón cómodamente. O sea, por ejemplo, viene el balón, ya viene el balón, tú estás atrás de él, te adelantas aquí, te pones rápido al lado, dependiendo del lado. Si el balón viene por acá, tienes que moverte por aquí. Si viene por acá del delantero, tienes que ponerte acá. De una, al lado de él, sea el lado izquierdo o derecho, dependiendo de dónde venga el balón. Si viene por el lado derecho, te pones el lado derecho del delantero. Pero siempre te pones atrás antes de que llegue el pase. Por eso tienes que estar aquí, viendo el pase a quién va a ir. Si es que viene el pase por este lado, tienes que ponerte acá. ¿Para qué? Para anticiparlo y ganarlo. La anticipación del defensa debe ser primordial y para meter el pie. Ahora, si es que en el caso de que estamos aquí, ¿no es cierto? Te están presionando y tiene el balón aquí, el delantero, y los defensas ya quedaron, los medios ya quedaron jugados. Entonces, tú tienes que aprender a anticiparte a la cuadra. Por ejemplo, si este de aquí se quedó KO y viene el delantero por acá, tú tienes que anticiparte. Este debe de ayudarte o el otro defensa debe ayudarte. Entonces, debes anticiparte a los toques. A lo menos cuando estamos en KO cerrados, debes anticiparte a que no toque aquí ni toque acá. Entonces, esa parte de anticipación es muy difícil. O es mejor mantener posición, tratar de que aquí no llegue solo. Pero si tú tienes chance, estás viendo las posiciones de tus jugadores que están cubriendo lo suficiente a los jugadores, entonces, si tú ves que aquí se está yendo uno, anticiparte. ¿Entiendes? Si este le estás siguiendo ahí y este se va para acá, tienes que anticiparte. Es una anticipación sencilla. O sea, vas queriendo ir para allá, pero estás trotando ahí mismo. Y dependiendo del movimiento del jugador, si toca, tú ya te mueves rápido para anticiparte a que no llegue el pase. Pero si tú ves que el delantero se va por otro lado, le sigues a toda velocidad. O sea, el trote debe ser suave, vas retrocediendo poco a poco y listo. Eso es el caso de cuando te están atacando en montones. Si ya la bola está en la defensa ahí, tú debes estarte moviendo según el movimiento de los jugadores que te están atacando y de tus jugadores. Eso ya deberías ver, ya en el partido tienes que estar focalizado en eso. Eso es importante. Ahora, el momento de defender una pelota de tiro de esquina. O sea, de tiro de esquina, por ejemplo. Están aquí los delanteros, todos están aquí, ¿no es cierto? Si se llega un tiro de esquina, todo ahí. Lo que debes hacer es siempre, al momento que vayas a saltar, moverte, saltar y en el aire tratar de tocarle con la cadera al delantero, al que está a tu lado. Con la cadera, con el cuerpo, así. Para que él, en el aire, se siente incómodo y no pueda cabecearte aquí en el aire. Si tú le ganas mejor. Si se siente incómodo, no te va a ir. El delantero también te va a hacer lo mismo. Entonces, tú tienes que evitar que te haga lo mismo. Y si eres corpulante y fuerte, por eso lo bueno es de ser corpulante. Que no te va a ganar. Entonces, tú le haces un movimiento en el aire y él no va a poder cabecearte. Evitando los codos, porque ahí es falta. Ahora, si es que el... Y también, al momento de cabecear, trata de anticiparte. O sea, estás por atrás, así le estás cubriendo. Si llega el balón, tú tienes que ponerte rápido al frente para que ganes. Y si es que ves que te toca, simplemente te haces el... ¿Cómo te digo? El amague de que te empujó. Y eso es falta. Porque no puede tocarte aquí. Entonces, tú te anticipas antes de que el centro llegue. Para ganarle la cabeza. Si tú sientes un toque, simplemente te botas o haces el gesto de falta. Nada más. Eso es cuando vas a ganar. Lo mismo debes hacerlo en la delantera. En la delantera, para ganar, tienes que ganar la cabeza, pero haciéndole que la defensa se... ¿Cómo te digo? Se descontrola en el aire y no pueda ganarte. ¡Pum! Y también debes anticiparte la jugada igual. Claro que ahí, si es que te toca, ya es difícil que te piden un pito en un penal, porque en la mayoría de los casos no pitan. Eso es en el caso de los defensas. Así que, es lo que debes hacer. Son tips. Como te dije, la posición, los pases, cómo deben salir jugando. Antes, el movimiento, como no tenían que salir del área, entonces tenían que abrirse así y esperar. Pero ahora, como pueden entrar en el área, los toques ya debes ir viendo a las personas que están libres. Como te dije, trata siempre de buscar tu lateral, dependiendo del lado, para dar un toque. Si no hay lateral, busca el 5. Si no hay el 5, busca tu defensa mismo. Siempre va a haber alguien libre. Siempre va a haber alguien libre. Si es que no hay así, trata de buscar al volante de tu lado, que esté corriendo por ahí, para darle un pase filtrado o alto. Y si no, rechaza arriba para que gane el delantero. Ya viendo todas esas medidas. Ahora, si tu equipo es de solo botar arriba desde el arquero, ya es cuestión de los delanteros que debamos ganar en la posición. Ya no depende de ti. Tú siempre trata de estar, cuando saque el arquero, estar pilas al rebote, por ejemplo, y no dejarte anticipar, y estar siempre atrás del delantero. Por ejemplo, si saca el arquero, y la bola, saca el arquero. Y la bola rechaza por aquí un defensa. Eso debes estar siempre anticipando. Nunca ahí, porque puede ser que él llegue a un medio, y le pase por encima, y chao. Entonces, tú debes estar siempre atrás de él. Entonces, le toque, presionas, y te anticipas, como te dije, de cualquier forma. Por eso, debes estar siempre pendiente si eres defensa. Es lo que debes saber un defensa central. Eso es todo. Espero que te sirva lo que te acabo de explicar. Como defensa central, debes tener claras las ideas, para que puedas jugar bien en un partido. Y pues, sin decir más, espero que te haya gustado este video. Recuerda que te haya gustado este video. ¡Suscríbete al canal!